Y un golpe más. Y otro. ¿Qué es eso? ¿Desafío? Ah, no, no quiero. ¿De dónde salió eso? Espera un momento. ¿A dónde me llevan? ¿Qué le pasó a Emma? Tendré que presionar sí. O si no, también me llevará a mí. Oh, no, parece que estaba equivocada. Aquí está Emma. Y aquí viene Bella. Hola, chicas. Que comience un nuevo desafío de comida roja. ¿Quién será la primera en abrir la tapa? Adelante, Bella. ¿Qué es eso? ¿Un cocodrilo de juguete? ¡Qué divertido! Me gusta mucho. El juguete es muy divertido. Oye, ¿emás visto a mi cocodrilo? Puede morder. ¡Qué gracioso! ¿Te asustaste? Vamos, no tengas miedo. Tiene una piruleta de caramelo dentro. ¿Lo ves? Y ya quiero probarla. ¡Guau! ¡Delicioso! Tu paleta se ve deliciosa. Bella no se dará cuenta si la tomo, ¿verdad? Solo un poco. ¿Qué estás haciendo? No puedes hacer eso. Es mi paleta. Oye, qué asco. Me la miste. ¡Ugh! Asqueroso. Sabe horrible. Necesito lavarme la lengua con jabón. Muy bien. Veré lo que tengo yo. Oye, tengo una piruleta roja. Debe ser deliciosa. Sabe muy bien. Oye, Bella. Es mi piruleta. Lo siento. Fue el cocodrilo, no yo. Sí, claro. ¿Cómo puedo comerlo más rápido? Exacto. Romperé la piruleta en pedazos pequeños. Vamos, rómpete. El martillo no funciona. Probaré con otra cosa. La dinamita debería ayudar. Lo principal es cubrir con la tapa. Vaya, ¿qué tal la explosión? ¿Y bien? No entiendo. El caramelo no explotó en absoluto. Ni siquiera tiene un rasguño. Pero sigue siendo delicioso. ¿Quién será la primera en esta ronda? Bella, adelante. ¡Guau! ¿Qué tienes ahí? ¡Son caramelos! ¿Tienes que ponértelos en los dedos? ¡Qué divertido! ¡Mira esto! Ahora mi manicura es hermosa. Además, sabe muy bien. ¡Qué delicioso caramelo! ¿Y qué te tocó a ti? Ya lo sabremos. ¿Qué es esto? ¿Frijoles picantes? Oh, no. Tengo mucho miedo. De acuerdo, tengo que hacerlo. Vaya, hay tantos aquí. Tendré que comerlos todos. Primero probaré uno. Oye, son dulces. Son muy deliciosos. Me encantan. Voy a comérmelos todos. ¿Estás segura de que es una buena idea? Tengo una extraña sensación de ardor en la garganta. ¡Oh, no! Eso no me gusta. ¡Fuego! ¡Bela, ayuda! Parece que ya pasó. Oye, Bela, lo siento, pero... ¿Qué pasó? Oh, no. Mi dulce manicura. Están arruinadas por tu culpa. ¿Quieres un caramelo? Está bien. ¿Quién será la primera en esta ronda? Emma, vamos. Levanta rápido esa tapa. Estamos ansiosos por saber qué tienes ahí. Es un refresco con sabor a cereza. Excelente. Tengo muchas ganas de probarlo. Qué extraño. No sale casi nada. ¿Cómo saco todo el jugo de aquí? Intentaré presionar la botella. Oh, rayos. Exageré un poco. Emma, ahora estás empapada. Bien hecho. Buena idea. Todo el refresco se acabó. Qué decepción. Oye, eso dolió. ¿Podrías tener más cuidado? Veamos qué me tocó a mí. ¡Helado! ¡Qué bien! Ya quiero probarlo. ¡Qué delicia! Es de fresa. Mi sabor favorito. Oye, Emma. Creo que tengo la cara un poco congelada. Ayúdame. No sé cómo ayudarte, amiga. Tendré que ayudarme a mí misma. El secador de pelo debería derretirme. Mucho mejor. Muy bien. Ahora voy a derretir un poco el helado para que sea líquido. Y así podré beberlo rápidamente, sin congelarme. Usaré un sorbete. Muy sabroso. Vaya, qué buena idea. Me pregunto qué golosinas han preparado para ustedes en esta ronda. Decidan quién abrirá la tapa primera. Tengo algo interesante. Parece que es caramelo líquido. ¿Sabes cómo se usa? Tienes que presionarlo. Y rociar el caramelo en tu boca. Ah, qué inteligente eres. ¿Así? ¿Es en serio o estás fingiendo? Déjame ayudarte. Abre la boca. Así. ¿Entendiste? Ah, sí. Me encanta. Delicioso. Emma, ¿qué hay debajo de tu tapa? Ya lo averiguaremos. Primero déjame terminar de ayudarte. Ahora sí. ¿Mejor? Ah, ahora entiendo. Muy bien. A mí me tocaron estos extraños caramelos. ¡Oh, entiendo! Son paletas de caramelo. En forma de dientes. ¡Qué gracioso! Oye, mira. Se me cayeron los dientes. ¡No me comas, monstruo! Eso fue muy fácil. ¡Qué divertido! Ahora voy a probar su caramelo también. Es hora de nuevas porciones. Muéstrenme qué tienen. ¿Bela? ¿Qué es eso? Parece un pequeño inodoro rojo con piruletas. Interesante. Vamos a evaluar el sabor de esta piruleta. Dentro del inodoro hay caramelo en polvo. ¡Está delicioso! Es una combinación muy divertida. Piruleta con caramelo en polvo. ¡Me encanta! Tiene sabor a cereza. Emma, ¿quieres? No, gracias. Se ve asqueroso. Prefiero ver qué golosina me tocó a mí. Y es justo lo que voy a hacer ahora. ¿Qué es esto? Parecen botellas. Interesante. Vaya, tienen jugo dentro. Me recuerda mucho a la Coca-Cola. Es una jalea muy extraña. Solo beberé el líquido. Muy sabroso. Yo también quiero probar, pero tengo mis piruletas. Quiero más, pero se acabó. Se me ocurrió una idea. Tengo que fingir que también me gusta la botella. Y le pediré a Bella que intercambie conmigo sus golosinas. Oye, amiga, ¿intercambiamos dulces? Está bien, me convenciste. Aquí tienes el inodoro y la piruleta. Y dame las botellas de goma. Bueno, está bien, aquí tienes. Espero que sea delicioso. Qué asco, me engañaste. Está horrible. Lo siento, no voy a devolverte nada. Ya me comí casi toda la piruleta. Esto es injusto. Chicas, no peleen. Suficientes golosinas por hoy. El desafío ha llegado a su fin. Suscríbete a nuestro canal y comparte este video con tus amigos para que se diviertan juntos. Escríbenos en los comentarios cuál es tu color favorito.